En la cuesta de enero, las solicitudes de crédito y préstamos prendarios aumentan hasta en un 300%. Pero tenga cuidado, las denuncias por fraude en estos casos se incrementan en el mismo porcentaje. Muchos de estos fraudes comienzan con anuncios publicitarios ofreciendo dinero rápido y fácil. Tienen que utilizar un medio de publicidad para enganchar a la gente y la gente obviamente creo que ahora ya solicitan un crédito y es muy fácil cuando no te piden ningún aval o no te piden algún documento que avale el préstamo que estás solicitando. Acudimos a una de estas empresas en el piso 21 del World Trade Center, se hicieron llamar asesores de México y solo encontramos víctimas. Nos dan facilidades para préstamos de 50 mil hasta 3, 4 millones de pesos. El señor Ernesto se sumó a los 400 defraudados que solo en lo que va del año han sido sorprendidos por pseudo oficinas de gestoría de crédito en todo el país. Sin aval ni buro de crédito, lo engancharon al instante. Se les hace llegar a su domicilio ya una carta con la frase tu crédito está autorizado, ya no es preautorizado, ya está autorizado, solo acude a alguna sucursal para hacerlo válido. Ernesto recuerda, solo tuvo que firmar un contrato y hacer un depósito de 15 mil pesos. El cual lo realicé para poder admitir el préstamo, el cual eran 250 mil pesos. Lo que firmó fue un contrato de adhesión que legalmente anula cualquier posibilidad para demandar al defraudador. Pero al final no hay un documento que avale diste tal cantidad porque son abonos o cooperaciones, así lo manejan. En el contrato, en alguna parte del contrato, alguna cláusula se va a maquillar o ahí te indica que no te van a devolver esa cantidad. Prácticamente o literalmente es un fraude. Así que piénselo dos veces antes de solicitar un crédito. Acuda a la Comisión Nacional para la Protección de Servicios Financieros y verifique si la firma que le interesa tiene enregistrados sus contratos o un historial negativo en la misma conducción. ¿Alguien de aquí viene por créditos solamente? Obviamente cualquier negocio y cualquier forma de ganar dinero tiene que ir amarrado de un producto. El producto que nosotros manejamos son créditos. Juan Antonio Cruz, Proyecto 40.